Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Voces Pérez Enredón del 4 al 9 de septiembre de 2017 declarada de interés cultural cantonal, decreto ejecutivo número 149.16 del 607-2017 dedicatorios que hacía la radio Sinaí en su 60 aniversario, luego de la radio huellas que transitan de punta a punta como ondas sonoras, haciendo florecer esperanza e ilusión en cada costarricense, para marcar verdaderos senderos como la emisora católica de todos. De esta manera, Radio Sinaí recibió el reconocimiento de sus 60 años de existencia y dedicatoria de la edición número 19 de la Semana Cívica del Rescate de Valores Patrios del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Enredón. Esta decisión la tomó la Asociación de Inquilinos por el gran apoyo que reciben de parte de la emisora. Bueno, yo creo que Radio Sinaí es una representación y no son ni tres ni cuatro años carmencitas, son 60 años que ella está brindando a la comunidad de punta a punta, dándole la información completa de lo que es ser católico uno, creo que es, porque ellos transmiten algo importante que es la creencia en Dios y en lo que tenemos que estar fortalecidos todos y por eso la importancia de ellos. Es un trabajo grande, es un trabajo importantísimo, un trabajo en el cual es grande. Dar 60 años de comunicación es un gran privilegio para el cantón de Pérez Enredón. Por su parte, el presbítero Eliquirós, director de Radio Sinaí, agradeció por el gesto y afirman que esperan seguir apoyando estas actividades. Creo que para Radio Sinaí es de mucha alegría que se le reconozca, sobre todo por el proceso que se ha hecho. Yo creo que sin duda alguna son 60 años de esfuerzo, de mucha gente, pero también no podemos negar que en algún momento de la historia, quizás por enfocarnos mucho en el área metropolitana, se perdió un poco esa cercanía al pueblo de Pérez Enredón. En estos últimos dos años se ha hecho un esfuerzo mayor para regresar a la comunidad que la vio nacer y siento que este reconocimiento es una respuesta de que vamos por buen camino. Asimismo dijo que están intentando acercarse más a los pueblos. Que siempre se ha estado ahí, siempre es necesario intentar acercarnos todavía mucho más a la comunidad y a las distintas actividades que se realizan, pero yo creo que la radio ha estado siempre porque el fin es muy bueno, es noble, es sobre todo poder traer a la memoria de aquellos que en años pasados hicieron tantos esfuerzos por lograr lo que hoy es Pérez Enredón y lo que hoy se dijo, ver cómo a las nuevas generaciones también se les da un poquito de este matiz tan importante que tenía nuestra sociedad hace algunas décadas atrás y que quizás hoy tal vez no valoramos tanto. Recuerde que durante esta semana el mercado municipal se llenará de arte y cultura. ¡Gracias!